Bueno, a ver qué podemos ver. Qué podemos encontrar. Joder. Solo han empleado, pero en otra cosa. Ancho para vacas, tarros, órganos humanos, premios... Joder. Hay que salir de aquí, pero vamos. Oh, Dios, ¿qué está pasando con estas personas? ¿Qué pasa? ¿Esto es donde se ponen a tu gente? ¡Sick, bastardos! Todos ellos. ¡Eso es! ¡Ganaron, mini, pre... ¡Eso es! ¡Oh, no! Esto, ganado miniprod Que es como un desfibrilador O algo así ¿No? Algo parecido debe de ser Vamos, mi inglés es bastante malo Pero me llama la off Aquí un gancho Ah, solo puedo coger uno Y esto Sí, como una especie de pistola eléctrica Pero como necesita baterías Me voy a coger la off Para rebanar cabezas Vamos allá Joder, no se lo piensa, eh No se lo piensa, ese va a lo suyo Y el resto da igual Macho, que somos amigos Está lloviendo además Se estaba preparando una tormenta Espero que no nos descubra ¿Qué? ¿Qué estás haciendo fuera de la barca? Oh, c**o Just guardando la zona, como le dijo No, no se siten en la arena Como una mierda Amma dice que no puedes mantener tantas personas alaban Y no esperar a la tormenta Prend uno a mantener Y destruirla Y la muerte No, 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 no 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 Tres Está loco, esto está loco, pero loco, loco. Pero loco, loco. Pero loco, eh. Uy, ya dejáis la trampa ya. No lo veo más. ¿Dónde va? No lo sé. Vea de nuevo, no nos va a ir. Voy a mantener un ojo en él, estará listo para actuar lo que digo. Veamos lo que está haciendo ahora. ¡Hostias! ¡Oh! No me ha dado tiempo a reaccionar. ¡Oh! ¡Cabrón! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Oh! ¡Me ha dado Lili! ¡Hostias! Menor mal. Esto es un poco cobarde a veces, eh. ¡No! ¡No! Ya ves? Ya entiendes eso, ¿verdad? Puedes tenerme. Es como el mundo funciona ahora. Hazme una parte de ti mismo. Así que otros puedan vivir. Me debería matar a ti ahora mismo. ¡Marc nunca voluntarió a ser un fú! ¡Tienes que mantenerme vivo! Si me matas, la carne se muerta. No puedes comer. Ya eres ya muerta. No. No. Es no el mundo funciona ahora. ¡No me haréate te matar! ¡Vamos! ¡Te cubriré! ¡Está aquí y mantendré a Clementine seguro! ¡Voy a volver! Voy lloviendo, espera un desenlace apoteósico. Ahora la electricidad puede ser peligrosa con lluvia. ¡Vamos! 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 ¿Todos está bien? ¡Vamos! 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 ¡Lo sabía! ¡Te dije que no podíamos confiarlos! ¡Vamos! ¿Cuántos de ellos hay? ¡Dos de la izquierda! ¿Dónde? ¡Larry está muerto! ¡Han cortado los dedos de Mark y trataron de enviarlos a nosotros! ¡Joder! ¿Están todos bien después de esa noticia? ¡Están todos bien después de esa noticia! ¡La puerta principal es demasiado peligrosa! ¡Va alrededor de la venta y vea si hay un camino atrás! ¡Voy a seguir buscando a Kenny! ¿Tienes una arma? La verdad es que en este episodio quienes han sido menos peligrosos han sido los caminantes. ¡Suscríbete! El peligro ha venido de otros sitios. ¡Nos le pido un niño y miren bien! ¡No! ¡Por favor, no le pido un niño! ¡Supriela, mujer! ¡Suscríbete! ¡No quiero que os hurtéis! ¿Andy? ¿Danny? ¿Es tú? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué te da? I left Danny the bar. He's got what he deserves. Oh, God. Come here. Let me go. Lee. Get back. Don't come in here. You've been ten to go. We've been sloven around, didn't you? Let her go, Brenda. I hope it doesn't happen to me. Look at the scene of lights. The wind, the rays, what's going on. I hope it doesn't happen to me. Stop right there, I mean it. Can I do something else that I want to do? No. Ah, well, no. I had to do something else. You just had to go snooping around, didn't you? Let her go, Brenda. Please, please, don't you take another step. This is a interactive novel of shit. Just go away and leave us be. Stop right there, I mean it. Think about what you're doing. It doesn't have to end like this. I'll kill her, Lee. Just let me go. Hmm. ¿Qué es eso de ahí arriba? Igual es Mark. Convertido en un caminante. Sí tiene pinta. Claro, ha muerto. ¡Vale! ¡No hagas nada, estúpido! ¡Pueda ir, Brenda! No, 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 no. Please, let's enter it. ¡Sí lo haré! ¡Please! Un poquito más, un poquito más. Un poquito más. ¡No quiero matar a ti, Lee! Por favor, no hagas nada. Tiene que ser peor. ¡Para parar! ¡Puede el perro! ¿Dónde está Tenny? He dicho que no te muevas, maldito. No te asustes. ¡Déjalo, maldito! ¡Joder! Veremos que esté bien. ¡Andy! ¿Quiénes creen que tú eres? ¡Mira lo que has hecho! ¡Lo llevaste a ti mismo! ¡No, no! ¡Tú lo hiciste! ¡Lo que queríamos era un poco de gas para mantenernos seguros! Pero no a costa de canibalismo. Menos mal. Menos mal que han venido a ayudarnos. ¡Puede! 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 Esto se ha vuelto loco, eh. Esto se ha vuelto loco. ¡Una ayudita, una ayudita! ¡Aporrea la cuba ahí! ¡Aporrea la cuba! ¡Hostia, aporreando! ¡Vamos, vamos! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! Uff, menos mal Me han ayudado a mis amigos Wow, y mira ahí el reflejo ¿Vean aという? ¿Es eso que tienes tu querido? No, no. ¡Casasas! ¡ Sigamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Alejarse? ¿O rematarle? Vámonos. Ya ha tenido lo que se merece. ¡Suscríbete al canal, Lee! Vamos a entrar. Ya podéis correr. A este ya no le queda nada. Se lo van a comer. Me queda bastante lastima al final. Con la lluvia, la música de violones... Joder, este juego la leche. Aunque ha tenido lo que se merecía. Y Mark, tan pronto como vino, se fue. Hey, Lee. En el mundo del mundo ahora. Tieden simplemente... Unespeakable mierda en cada turno. Katia ha conseguido grabar esto mientras estaba en la casa. Ella dijo que era con tu cosas. Sí. Lo encontré mientras estaba buscando a la gente que llamó Mark. ¿Quieres que? ¿Por qué no lo mantiene? ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy bien. Solo no tan joven como yo era. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. La vida del padre... Y la de la hija. La vida del padre... ¿Por qué? Los walkers probably got them. They were very bad people. And they were punished for it. Okay. Hey, Dad. What's that noise? Sounds like a car. Oh, God. No more strangers. ¿Un coche? Ahí en medio. Bueno... Bueno, bueno. Bueno. Se escucha un pitido. Poquito a poco... No tiene gasolina. No tiene gasolina. Es comida. Oh, no tiene gasolina. No tiene gasolina. Es comida. Uh... Toca la lotería. No tiene gasolina. 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 Estoy cunho. No hati. No hati. No hati. Y no hati. Claro, es que puede que sea de alguien, pero Issy no es de nadie Hombre, por un lado me llama mucho hacerle caso a Clementine Que seguramente será la voz de la razón Pero también estamos todos hambrientos y necesitamos la comida Joder, no sé qué elegir Creo que... que yo creo que hay que cogerla, ¿no? Tenemos que tomar esto, Clementine. Necesitamos que sobrevivir Lo siento, señorita, pero no es más sobre lo justo y lo malo Es sobre la sobrevivir Aunque no sé por qué me da Que no teníamos que cogerla No shit, ya he probado eso, pero he oído que tienes que tomar las clases de frente Great, tal vez podremos sobrevivir esto después de todo Doc, ¿por qué no te lleva esto? Ok Y no le dejamos nada, ¿no? I'll carry it This hoodie looks to be about your size Why don't you hold on to this, it might get cold It's not mine Well, think of it like you're holding on to it You can give it back if we ever meet up with them, ¿okay? Ok No, pues se lo hemos dejado, pero vacío Hey, there were some batteries in one of those boxes I thought they might work in your camcorder Pero vacío, vacío For your walkie-talkie Batteries, ¿eh? Think you can handle those? You're not going to let me live that down, are you? Oh, God Lee You're going to want to see this Oh, shit ¿Qué es eso? ¿Nos están espiando? Jake, Bart, Linda, and all y'all fucking sickos from the save lots They call y'all bandits, but you're fucking raped a month Oh, darling, baby, look at you Look at you Oh, you need a mama, sweetheart We won't let them bandits get you, will we? No Okay Where's your hat? I don't know Can you help me find it? Sure When did you lose it? I had it a couple days ago I promise You're thinking you're safe Sitting there acting like things are the way they used to be The dead don't kill their own It's the living you've got to be afraid of The people I used to call friends The people you do Don't worry, little girl Bandits got their eye on that dairy As long as they keep getting food from them You'll be safe I promise This place is done It's time to move on Screw it Not like you ever listen to a damn word I say Is this all you got? I told you this town is tapped Do you have any idea what we had to do to get all that? We need to leave Duck was asking about the farm last night Not much phase is over It's starting to add up I need to get to the coast Get them out of all this madness Lily's not doing so good, huh? You murdered her dad I did what I had to and you know it Maybe people out there got things lined up better Better than us at least Could be folks who have all this shit figured out Do people get mad when they're scared? Sometimes, yeah, they do This is crazy I'm the one keeping this group going We can sort this all out, alright? We can sort this out I'll tell you what we need to sort out We can't let one person fuck this up for everyone else Uy Pues qué buena pinta Bueno, pues Estas son las elecciones de la comunidad Y... Y parece ser que he votado lo mismo que... O sea, que he elegido lo mismo que la mayoría de la gente Con la duda de al final de esa última elección Si ha sido buena o ha sido mala Bueno, pues Me preparo para jugar A la tercera parte Esta otra Y ya está